dos y caballeros muy buenas tardes gracias por acompañarnos a un vídeo más por parte de pepperstone resumen de la jornada arranque de semana marzo lunes marzo 15 y vamos a darle rápidamente un vistazo a la narrativa de la jornada ahora sí que esa principal dinámica la cual se permeó en los mercados y en este caso pues podemos categorizar en términos generales a la jornada como una donde el enfoque principal se estableció en cuanto a una jornada de transición esto principalmente dado que ya más adelante en la semana hay eventos de política monetaria de considerable importancia por consiguiente pareciera que los mercados se encuentran a la espera de estos grandes eventos en cuanto a los factores que categorizaron independientemente de que podría ser que estamos categorizando la como una jornada de transición pues estuvieron los datos económicos donde aquí la producción industrial de china abatió ampliamente a las expectativas de mercado que bueno como podemos observar ahí en pantalla pues ubicándose muy por encima del 30% que esperaban los mercados ahí en 35.1 y además pues fuertemente por encima de la cifra que se había registrado durante el arranque del 2021 donde la producción industrial del gigante asiático pues había avanzado en 7 aproximadamente 7% en cuanto a puntos adicionales de la jornada ahora sí que relacionados a la política fiscal el eurogrupo mencionó que se continuaban comprometidos o continúan comprometidos con una postura de apoyo en la zona euro para el 2021 y el 2022 en cuanto a la reactivación económica otro punto ahí que resaltó durante la jornada pues se presentó los datos que compartió la administración de seguridad del transporte de eeuu donde se mencionó o se presentó que se había desarrollado la mayor cantidad de viajes en eeuu desde el pasado marzo del 2020 obviamente esto pues siendo favorable para las aerolíneas norteamericanas vamos a darle un rápido vistazo a estas gráficas y aquí como podemos observar en pantalla pues presentando un considerable repunte los ahora sí que la actividad de viajes en eeuu y como lo comentaba previamente pues esto siendo favorable para las principales aerolíneas norteamericanas ya que por uno de los principales o fueron una de las principales acciones las que registraron el mejor comportamiento para la jornada del arranque de la semana y aquí como podemos observar pues obviamente esa en cierta manera ya hay llegando a esos puntos previos a cuando arrancó la ahora sí que los confinamientos no que se presentaron durante el año pasado a excepción en cuanto a los sectores del representante estadounidense del s&p 500 pues solamente el sector energético con el de finanzas fueron los cuales se situaron en terreno desfavorable y aquí pues los industriales dentro de los principales sectores con mejor rendimiento para la jornada obviamente aquí apoyados por las aerolíneas en este caso pues también bueno vale la pena mencionar que las utilidades y el consumo discrecional fueron los que lideraron en la jornada vamos a darle un rápido vistazo a cómo se desarrolló la jornada en cuanto a los movimientos de mercado podríamos categorizarla donde una jornada donde pues hubo movimientos bastante módicos y aquí pues obviamente siendo apoyado por los resultados económicos de china pues el dólar nacional andes fue quien lideró la jornada con un avance de 0.37 por ciento esto obviamente en cuanto al índice igualmente ponderado de esta divisa frente a las otras divisas principales el euro fue quien lideró la jornada en cuanto a su perfil en cuanto al perfil bajista seguido por la libra esterlina en cuanto a el frente bursátil el vix de hecho bueno aquí me me adelanta un poco el cual va a ser una de las ahora sí que uno de los instrumentos a cubrir entre nuestras gráficas de relevancia pues fue quien se ubicó como el instrumento con el peor rendimiento obviamente aquí cercano al 4 por ciento en cuanto a los principales avances en cuanto a los índices bursátiles después ahí el nasdaq 100 el cual durante las previas semanas había estado siendo un poco ahí principalmente afectado pues fue quien lideró el el arranque de semana en cuanto al frente europeo podemos observar que estos principalmente se establecieron con un perfil desfavorable durante el arranque de la semana en cuanto a las materias primas el lunes podemos observar que así que disculpa pues el metal platinado la plata fue quien lideró los avances con un movimiento superior al 1% mientras que el gas natural fue quien lideró los movimientos desfavorables en cuanto a las mezclas de petróleo estas ambas se ubicaron en terreno negativo y como lo observamos pues ahí en cuanto a los sectores del 100.500 pues esto terminó ahí afectando al sector energético vale en cuanto a el ámbito de cripto divisas una un arranque de semana bastante desfavorable luego de que se buscaran nuevos máximos históricos aquí pues prácticamente todas las principales cripto divisas fueron operadas a la baja donde bitcoin durante el arranque de semana pues registró un movimiento negativo de 6.40 por ciento en cuanto a condiciones de mercado podemos observar que empezaron así que la el bien japonés una disculpa es la divisa la cual pues ha estado pero ahora sigue comportándose de peor manera desde aquí que como podemos observar frente a sus principales contrapartes es donde se encuentran esas pares de divisas en mayor territorio de sobrecompra liderando aquí en cuanto al dólar canadiense seguido por la libra esterlina ya por último frente al dólar estadounidense en cuanto a el territorio de sobreventa el índice del yen japonés es el cual se ubica en peor territorio de sobreventa es seguido por el euro frente al dólar canadiense y el euro frente a la libra esterlina en cuanto a choques de mercado la jornada como lo comentábamos en términos generales una de transición no hubo movimientos significativos dado que ahora sí como vamos a observar en pantalla no hay no se presentó ningún choque de mercado aquí obviamente lo que se busca es que se presente una operativa la cual como mínimo tiene un 200% en cuanto a lo que ha promediado durante las últimas dos semanas ya para cerrar la situación de los datos de mercado en cuanto al mejor momento el russell ahí destaca con cerca de 6.58% en cuanto a su tasa de cambio durante las últimas cinco jornadas y ahí también ya el nasdaq luego de que durante la semana anterior se había ubicado como ese instrumento con el peor momento negativo pues ya ahora ubicándose del lado contrario y ahora así que pues manteniendo un momento favorable aquí el vix es quien ahora resalta en cuanto al peor momento para los diferentes instrumentos financieros vamos a darle ahora un vistazo a las gráficas y aquí obviamente me gustaría arrancar con él disculpa con el vix es el cual bueno principalmente podemos observar que está llegando a un nivel de soporte de considerable importancia el cual bueno se establece en torno a el nivel de 20 este obviamente como podemos observar a lo largo de los últimos meses había estado rechazando rechazando a la ahora sí que rechazando activando así que rechazando los vendedores una disculpa sin embargo y ahora sí que si bien podría comenzar de considerarse de manera inicial que dado que se encuentra en un nivel de soporte podría reactivarse personalmente considero que este nivel podría estar en peligro de ser quebrantado a la baja y esto principalmente tomando en consideración el cómo pues está en este en esta instancia pues quebrantando esa directriz alcista la cual había ahora sí que ha sido continuado siendo validada en cuanto al rsi de 14 periodos en cuanto a este instrumento obviamente aquí pues esto nos indica que está cambiando por así decirlo un poco la dinámica y tras bueno haberse por allá del mes de enero llegado a nivel de sobrecompra pues por ahora podremos considerar que muy probablemente se van a extender los movimientos bajistas en búsqueda obviamente y ahora sí que favoreciendo este momento un desfavorable hacia territorios de sobreventa aquí obviamente el siguiente nivel de soporte el cual entra a consideración pues es el nivel de 11.79 el cual previamente durante los años anteriores había funcionado como el nivel de soporte clave obviamente este movimiento desfavorable en el big se está haciendo y ahora sí que por su contraparte hay que recordar que el índice del miedo tiende a operar de manera contraria en cuanto a los principales representantes bursátiles y aquí obviamente esta continua así que es ese movimiento desfavorable en cuanto al índice del miedo pues obviamente está siendo emulado de manera contraria en cuanto al s&p 500 el cual podemos observar que durante la jornada de arranque de semana ha registrado un nuevo máximo histórico obviamente aquí pues ya este nivel esta reactivación favorable por así decirlo tomó lugar lo de que se validara el previo nivel de resistencia de este canal ascendente obviamente aquí se superó los 3.900 ese nivel psicológico y por consiguiente pues tras la generación de uno máximo a mayor nivel pues estamos enfocados de manera inicial en cuanto a una búsqueda de los 4.000 puntos aquí obviamente voy a tomarme una breve instancia para mencionar que pues el perfil continúa a mayor amplitud durante los próximos meses obviamente sin descartar sus debidas correcciones sus debidas oscilaciones al alza en búsqueda de ese nivel de 161 punto con 80 de la operativa bajista del 2020 este nivel en torno a los 4.139 puntos vámonos rápidamente ahora a otra gráfica de interés la cual bueno pues resulta ser el euro frente alto frente a la libra esterlina donde aquí obviamente como recordamos en el territorio como de en base a los datos de mercado podemos recordar que se encontraba en territorio de sobreventa y obviamente aquí lo que siempre les menciono es que no porque se encuentre en territorios y sobreventa eso significa que ya va a terminar en esas condiciones de sobreventa sobre compra esas condiciones favorables para cierto instrumento dado que es el momento es lo principal no y aquí esta divergencia negativa la cual podemos encontrar en cuanto al rc de 14 periodos en cierta manera señala que ya se ha llegado a territorio de sobreventa y ya no tiene mayor momento o aparentemente ya no hay mayor momento por parte de los vendedores por consiguiente pues ahí a tomar en consideración este nivel de precios y obviamente aquí a más corto plazo y como la principal referencia pues va a estar esta directriz bajista proveniente de los máximos de diciembre obviamente aquí nos encontramos el momento en territorio de resistencia y en caso de que se quebrante muy probablemente lo va a hacer principalmente en tomando en consideración esa divergencia negativa pues búsquese en camino inicial hacia el previo máximo a menor nivel por allá de los 0.87 centavos en cuanto a el enfoque a seguir y aquí me gustaría abrir rápidamente un paréntesis para recordarles que si el material compartido les ha resultado de interés pues no olviden darle like al vídeo también pues para aquellas personas que no se han suscrito pues obviamente suscríbanse a nuestro canal de youtube y activen la campana de notificaciones para posteriormente obtener notificaciones en cuanto a los materiales presentados aquí bueno regreso rápidamente a el enfoque a seguir para las próximas jornadas como lo comentaba en los mercados están ahora sí que en un proceso de transición donde se está esperando el evento principal de la semana el cual está relacionado al frente de política monetaria obviamente aquí como vamos a observar en pantalla tres de los principales bancos centrales del mundo pues van a llevar a cabo sus decisiones de política monetaria en cuanto al de mayor relevancia obviamente pues está las decisiones por parte de la reserva federal de eeuu aquí en cuanto a los mandatos pues esto se espera que se mantengan estables sin embargo lo que va a ser de considerable relevancia la básica es pues cómo presenta la reserva federal la fed su postura en cuanto a los avances en los rendimientos de los bonos para el jueves el banco de inglaterra seguido por posteriormente ya en la jueves por la tarde del banco central de japón y bueno damas y caballeros esto vendría siendo todo de mi parte espero que la información compartida les haya sido de beneficio obviamente que les haya gustado este resumen de mercados los veo el día de mañana que pasen una excelente tarde hasta luego que pasen una excelente tarde hasta luego